Música Chicos, si no tenemos ni para gasolina Bajo primera Vaya hostia se van a dar Muy buenas, soy Tony Martínez, bienvenidos a este programa 12 más 1 Programa 13, programa 12 más 1, Albert Peñarroya, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Como bien, aquí empezando la semana, arrancando Que es maravilloso, si a mí el lunes es el mejor día de la semana Porque es cuando empieza todo Oye, lo de 12 más 1, 13 y tal O decís alguna manía que tengáis de este rollo Yo manías tengo muchas Sí, porque de hecho soy adicto al psiquiatra Con lo cual tengo muchas manías Esta semana o la semana pasada estuvo como muy de moda Ese tema de psiquiatra, el Twitter Estuvieron dando la turra bastante gente Que no sé por qué venía No lo voy a tener en el libro Manías, tengo una manía muy gorda Y es que tengo que tener la nevera muy ordenada ¿De verdad? Sí ¿Por qué? Porque si no la tengo ordenada, el feng shui me lo corta El feng shui Los chakras, eh Se me mueven todos los chakras Se me cambian los chakras Normal, normal Lo clásico Manías, ¿no? Manías, manías Bueno, preguntas Manía Que la gente diga 12 más 1 Es una manía ¿Te da rabia eso? Me da mucha rabia O sea, el programa 12 más 1 Otra cosa, a ver Otra cosa, cuando voy conduciendo y el copiloto para señalar me toca el cristalito con el dedo Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque sí, coño, son mis manías Son tuyas, son tuyas Luego, otra manía que tengo Este ruidito La gente haga así ¿Te quieres callar? Oye, vos... Pues luego, espérate un momento que no te acerco Vale, pero ¿cuántas manías quieres? Si me ha hecho una, yo Pero habrá un tema, o sea, quiero decir, para hacerlo picadito Si me la pregunta es por lo que te interesa No, pero, no, vamos a meter, vamos a ir al jueves y están aquí con la manía La última, la última, cuando vas por la calle y para explicar una alentruta la gente se para Ya Pues sigamos andando, ¿no? Pero si me has hecho esto hace un rato ¿Qué hemos estado? Pero eso es una manía que tengo Yo tengo una manía que es tener el volumen de todo siempre en par Siempre ¿Cómo? No puedo tenerlo en par Es un top Un top Un top Un top como los de los vincos Sí, sí, vale Como los de los vincos No he explicado mis manías, he explicado lo que no soporto Claro, es que son tus manías No has entendido la pregunta, ¿eh? El miércoles, acuérdate de esta pregunta y me lo cuentas El miércoles, ¿vale? ¿Vale? Me vamos a la jambola ahora Oye, esta semana vamos a tener a Xavi Franquesa que estará hoy con nosotros Bien Sí, hombre, sí, sí, sí ¿A ver qué tal? ¿Trae tacas? No lo sé, no, espero que no, espero que no Carlos Gallado va a estar con nosotros también Va a estar Guillermina Torres y Ainhoa Benalles Se estrena con nosotros Ramón Zulepadró ¡Oh! Sí, sí, sí Tiene nombre de burgués casi Sí, de burgués, bueno Ramón Zulepadró y Caneva Y Canela Y Canela fina, ¿no? Y Canela buena, buena Josefa Sánchez va a estar con nosotros, de hecho, mañana Para hablarnos de One, una serie de Netflix Y va a estar con nosotros Juan Manuel Vera Que saca nuevo tema y viene con Chiqui Martí ¡Oh! Pues hay que ir tirando una polgamos aquí, ¿no? No sé yo si aguanta el plan de este No sé yo si aguanta el potencia No sé yo, ¿eh? Creo que no, pero va a estar con nosotros Chiqui Martí Que es una de las grandes Pues sí Tiene muchas ganas de conocerla y de hablar con ella Que nos cuente anécdotas, que nos cuente historias Y por qué ha protagonizado el videoclip de Juan Manuel Vera Y nada, y vamos a empezar con... Si quieres, cuando empezamos contigo ¿Qué traes un jueguito? No sé Mira, os traigo una cosa tan sencilla Cortesía, ¿eh? Tan sencilla, cortesía Esto es muy... Es muy alcalco, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, esto gracias a nuestros amigos de Kaori A Juanjo Que tenemos un montón de juegos Pero hoy me apetecía trolearos con esto O sea, yo os lo voy a desmontar Y solo tenéis que montar Esto es un rompecabezas Vamos a ver cómo andáis De esa visión espacial Muy dinámico esto Es muy dinámico para la tele Yo soy malísimo Rápido Os voy a dar 10 segundos Vamos, vamos A ver cómo estáis O sea, se supone que tengo que juntar esto Cerrarlo y juntarlo Tenéis que dejarlo como yo os lo he presentado A ver cómo andáis De esa visión espacial que tenemos Yo bien, yo bien Casi entro en la... Bien, bien, bien ¿Es correcto? Pues voy bien por ahí, ¿o no? Claro, yo es que la semana pasada Os acordáis de los corchos Sí, los corchos fueron la verdad Pues hoy vamos a trolear Ojo, ojo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yyyyyyyyyyyy Rápido Peñarrolla Vamos, dale, dale Me ha atrapado Me ha atrapado ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¡Bravo! Muy bien Pues no hace falta que lo pruebe yo Sí, yo te lo abro Yo te lo abro Gracias a los amigos de Kaul y yo Les voy a poner una pila Yo voy a gastar mi tiempo Vamos a ver Peñarrolla Enseñando cuál es el mecanismo O sea, es como una especie de tirabuzón Es una espiral, ¿no? Es una espiral Espera, que va a explicar lo que está viendo Sí, vamos a ver el licenciado Licenciado Peñarrolla Peñarrolla Sí, eh A ver, a ver Mucho de poner voces en teléfono Hostia, yo es la primera vez que lo cojo, ¿eh? ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, muy bien, muy bien Mucho de lo que le he dicho Pero hay gente de producción aquí Se lo dejamos a Xavi Franquesa ahora en un ratito Vamos a trolear, ¿no? Sí, no, vamos a trolear Oye, pero 10 segundos nomás, ¿eh? No, no, lo que he tardado yo Oye, muy bien, no te lo esperabas, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Has flipado, muy bien Nada, oye, que nos vamos a Pugli Nada, dos minutitos Y ya con nosotros Xavi Franquesa Que es la estrella La estrella de la semana ¿Es lunes? Churrería Bunch Nose Más de 50 años a tu servicio Con la máxima calidad en nuestros productos Los churros de siempre Pestiños, patatas chips, chuchos rellenos En uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona Churrería Bunch Nose El sabor de lo bien hecho Churrería Bunch Nose R24 Tu inmobiliaria en Barcelona y Girona En R24 nos encargamos de todo Vendemos, alquilamos y gestionamos el alquiler de tu vivienda Con la máxima profesionalidad y garantizando siempre un precio justo Asesoramiento inmobiliario y financiero R24 Tu inmueble en las mejores manos Mi princesa está dormida Y yo cuidando que tenga calor Continuamos en Bajo Primera y Llega con nosotros ¡Chucky Frankel! ¡Bravo! 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 agotadas ya para las dos siguientes semanas, el 3 de abril no hay función, porque se ve que es Semana Santa y les gusta descansar en el teatro, porque se ve que trabajar tres días a la semana es mucho, y han dicho, cuando haya festivos lo pillamos. Es una cosa como para pillar festivos, ¿eh? No nos gusta trabajar, cuanto menos trabajemos, mucho más. No, y yo, o sea, me cabría por un lado, pero lo entiendo porque yo si pudiera, yo al mismo. Pero ya entonces ya para el 10, para el 10 de abril. Vale, bueno, cerramos este melón del teatro y abrimos, ¿qué melón abrimos? Bien, la semana pasada, recordadis, que estuvimos arrastrando, te va un poco escatológico, bien tocado, bien tocado, que hay mucha gente que luego me dijo, bueno, mucha gente, una persona me dijo, o sea, hay que decir siempre mucha gente, es muy de Instagram, me han llegado muchos mensajes diciéndome que muchos de vosotros me preguntáis la pregunta, mentira, de hecho te has generado toda la pregunta, ¿vale? Era como Mónica Hoyos en aquella, en aquella, en aquella, en aquella, en aquella, en aquella que te está queriendo alguien y no te quiere más. Bueno, es marketing, es marketing. Bien, entonces, una persona, sí que es cierto, una persona me dijo, mira, habéis estado bien porque fíjate que es un tema que me da mucha manía. Delicadito. Y entonces dije, ¿cómo? ¿Has dicho manía? Digo, recojo este tema, guardo en la bandeja de la fruta y una vez se crea que lo tengo. Y entonces... ¿Vale? O sea, hoy manías. Hoy manías. Yo, aquí, que levante la mano, por favor, el que sea, se considere persona maniático. Yo tengo maniático. Va. Hay mucha gente del equipo que está levantando la gente en la calle, ahí los vemos, se levantando la mano. Dos. Bueno, de momento Iván se reconoció. Yo no me reconozco maniático, aunque sí que tengo manías. Vale. Ahora entonces yo os voy a preguntar, para empezar. Lo hemos hablado justo antes de que llegaras tú. Lo hemos hablado porque es el programa 12 más 1, es el programa 13. Qué rabia. Eso es como que es una de las manías. Yo, pero eso es manía supersticio. Yo no soy nada supersticio. Vale. Siempre me va mal. No creo en... Tampoco lo voy a hacer. Siempre hay tendencia a que todo me vaya bastante mal. Y disfruto, ya he aprendido a disfrutar... En la maleza, ¿no? Sí, en la maleza. Es tu hábito. Mi hábito natural. En la miseria. No soy optimista, soy más bien, pesimista, pero convencido y contento. Soy un pesimista contento. O sea, haces tabla. Haces tabla. Haces tabla. Sí. Y que las cosas vayan bien, a mí la gente me dice, me va bien. Hueve. Se va a poner feo. Sospecho. Va a llover. Y además es muy catalán esto. Sí. Una anécdota rapidísima. Sí. El catalán es el ser más pesimista del mundo. Yo estuve, tuve la suerte, gracias a mis amigos, un saludo desde aquí, que me consiguieron entradas para ver la final de Wembley del Barça Manchester United de la Champions League, el mejor partido de la historia del Barça. Sí, sí, sí. Lo dejan aquí. Me consiguieron entradas, mi grupo de colegas haciendo las colas, los sorteos, etc. Y yo fui para ella. Hubo un momento de éxtasis. ¿De éxtasis? De... Sí. Sí, el del equipo. No, sí. Habíamos hecho cosas de más jóvenes. Y no descartemos nada. Y el tema. Hubo un momento de éxtasis. ¿Con qué gol? ¿Con el de Messi de cabeza? El último, el de Messi de cabeza. Ojo, el de Villa. No, no. Estoy hablando... No, yo estoy hablando del de Messi de cabeza. Vale, Messi de cabeza. Sí. Sí, sí. Eso ya ahí, ya confirmado, porque íbamos dos a uno. Espectacular. Y la gente sufría. A ver si somos los mejores, pero nos van a marcar en los padres. Marcó Messi, todos ya. O sea... Y yo, detrás mío, pegado. Oye, tío. Qué cosa me llevó a tocar. Es que le dije, no me tengo que ver. Y dijo... Somos bellos de Juan. Y le dijo a la persona que estaba al lado que había venido con él. Y el otro dijo... ¡Sí! ¡Sí! Y a continuación dijo... ¡Ya! ¡Pero la encabez! Y esto me parece una definición. El caray, el catalán es muy a tope, pero... ¡Aviam! Pero... Entonces, no, eso es muy guapo, que me ha agradado mucho... ¡Aviam! Entonces, ahí solo puede ir a peor. No, bajona y tal. Es un pero extremo. Es el pero, ¿no? De pero castellano, pero extremo. Sí, es extremo porque nosotros tenemos el paró. Sí. Y luego tenemos el aviam. En castellano, no hay aviam. No, ese pero... El aviam sería... Ya está el tipo del pero castellano. Correcto. Correcto. Un día podemos también abrir un melón, que es el tema de expresiones catalanas. Frutería franquesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Me encantaría. Yo estoy con la plata ya, me quedan a la que dan frutos... Oye, bueno, tiros un pepino a puntito de salir. No, no. Un calabacín. Un calabacín. Un calabacín. Un calabacín. Un calabacín. Un calabacín. El calabacín de franquesa está puntito de calabacín. No, mira, mira... La hojita la has puesto tú, ¿no? No. ¿Carla viene mañana? Carla yadó. El otro día vino a comer a casa y vio ella... El calabacín de chalizanquesa. No, que ya me habían salido los dos primeros brotes del calabacín. Bien. Cuidado, eh, que estoy tomando unos antes. La tomatera vete ya poniéndole pared. No, ya le he puesto esta mañana. Sí, porque si no se te va... Esta mañana he comprado bambú. Sí. He ido a los chinos y he comprado un ranillete bambú. Claro, bien. Y he empezado con bridas. Sí. Piensa que se te va... El abajo avisado que se te va a venir abajo. Yo lo que no sé es para qué preparas sesión. Yo no sé para qué preparas sesión. No, pero voy, voy. No queda el tiempo en todo. Manías. Pero me lo guardo para la semana que viene. Manías. ¿Qué manías tenéis? Rápidamente. Yo he comentado ya. Volumen siempre en par. En todo. ¿Tú? Mi nevera tiene que estar ordenada, Xavi. Vale, yo eso no lo tengo. Lo del volumen. Lo del volumen siempre en par. En par. En par. En radio, en donde sea, siempre en par. No, yo tengo... 14, 16, 18... Tengo una manía tocando. Cuando estoy en ese radio tocando, tengo que estar a la derecha del tipo que canta. A la izquierda no puedo. Eso es mentira. Pero lo dices solo para decir que está en un escenario tocando. Sí. Para decirle que soy artista. No. No, siempre. Sí. Yo no tengo manías. Siempre. Soy muy raro. No tengo manías. No, bueno, raro. Me molestan las manías de los demás. Ah, entonces eres el capo de las manías. Yo no tengo, pero a mí me dais asco. Es maravilloso. Me da manía a la gente. Es maravilloso. Me da manía a la gente. No, por ejemplo, yo soy muy así. O sea, yo tengo mis propias manías, pero mis manías van relacionadas con los demás. Claro. Porque no es que yo tengo una manía... No, no. Lo que me da manía es la tuya. La mía, no. Me da manía tus cosas. Claro. A mí, por ejemplo, manía. Me da mucha manía la gente que... O sea, ya empiezas. La gente que... No me doy manía yo. Me da manía a la gente. Yo no estoy en la gente. Porque uno no se da manía. Uno es capaz de... Y no pasa nada. Pero te da mucho asco que lo hagan los demás. Sí. Pero tú... Es tuyo, claro. Yo tengo mucha manía la gente que... Lo he explicado una vez. No aquí. La gente que da cuando vas a saludar. Antiguamente. Saludar. La gente que da la mano... La mano blanda. Te arranco un brazo y te pego con él. La mano del señor Vars, ¿eh? Es que es un problema. El calamar mojado. Correo. La mano fofa, no. La mano firme. Más cositas. Sin pasarse también, ¿eh? No, también sin pasarse con la mano. Ah, no, no. No hay que apretar en exceso. Porque es que llevamos anillos... Lo pasamos muy mal cuando alguien se viene arriba. Claro. Y te resuelta la mano. Se siente... Ya no. O sea, le ha invadido el espíritu Hulk Hogan. Te revienta la mano. Se te cruzan los anillos. Y... Hay heridas. Y hay que apretar. Yo, normalmente, cuando me supe la derecha me arretan mucho. Con la izquierda le doy un brazo. Por si acaso. O sea, ya te lo llevo. No, dígame. Si tomas duro yo también. Vale. Por favor, la gente que no saluda. Me da mucha manía también. Que te cruzas con ellos y no... No. Pero yo no digo que la gente me tenga que saludar. Porque yo, de hecho, casi no quiero el contacto con la gente. Porque a mí... Yo tengo manía. Tienes pasados los 40 y a partir de los 40 la gente te ganó. ¿Te ganó? Sí. Entonces, yo otro próximo. Un sitio donde va. Al gimnasio. A la frutería, coño. Sí. Voy. Y digo, buenos días. Un amistad de mucha rabia, eh. Cuando se cruzan. Hola. No, porque yo no digo que me saluden. Pero sí que me contesten, coño. Claro. Porque es el feedback. Por educación. Claro, claro. Claro, claro. Ahora, mentalmente. Acordaos cuando hay un crimen. Un crimen. El típico. El asesino del chándal. ¿Os acuerdan? Sí, sí. O el asesino del chándal. El asesino del chándal. ¿Qué hace? Telecinco. Telenoticias. Va a casa del asesino del chándal. O de Maynard. O de Maynard, por ejemplo. No, no. Pero en este caso, un bloque. Entonces, van a los vecinos. Aquí vivía. El asesino del chándal. Sí, sí. Y ahí siempre pica una señora. Que no entiende ni la luz del recibidor. Que no empata. Correcto, correcto. Aputancia de la luz, ¿no? No, no, no. Que no gasta. Y abre la puerta. No la abre entera por desconfianza. O sea, ha tenido un asesino en el bloque. Pero ella desconfía de una cámara. Sí. ¿Vale? Y él le dice. ¿Usted conocía al asesino de la Echampla? Eh... Sí, voy aquí. ¿Y qué le parecía? Y dice. Ah, tan normal. Siempre saludaba. Siempre saludaba. El asesino de la Echampla. ¿Qué clase de cabrón tiene que ser tú para no saludar? Claro. El asesino de la Echampla. El asesino de Echampla ha matado a 60 personas, pero saludaba. Y te saludaba con la mano dura. Ahí te lo compré. Y te saludaba con la mano dura. Ahí te lo compré. El asesino de la Echampla no te saludaba. Correcto, por ejemplo. No, no. A mí en este caso sí a veces no te oye, pero la gente... A veces no te oye. Sí. Pues ahora con la mascarilla, si te está saludando, te está insultando. Bueno, te lo metes las cejas y ya está. Sí, las cejas. Ahora, por ejemplo, con la mascarilla tengo la manía. Esto es una manía mía. ¿Qué hago? Callar a la gente con la mascarilla. Yo llevo la mascarilla y la gente habla muy alto ahora con la mascarilla. Yo voy todo el rato de... Pero los ojos los pongo como si no fuera el rato. Es para que lejos. Y la gente... Un día, un día. Hacer callar también la gente. Hacer callar mucho. Luego tengo mucha manía con la ropa. Con la mía, ya veis que no. Me empodería... El Humana, o sea... Me ha dado viaje, digo, ropa... Eres más digno. Patrocina este programa. No, pero yo... A pesar que me veis así como mal, yo... Qué mal, qué mal. Vas patrocinado con... Parches. Como David Mecca. Es que... Franquisa tiene un estilo. Franquisa es un rollo americano, ¿no? Un rollo así, rollo 50-60. Pero igual. Te viene un problema de tele como que te cambia el aceite del motor. Correcto. Es un poco de mecánico. Es de mecánico, me quedo. David Mecca es mago. David Mecca es mago. ¿Es mago? Sí, porque nada por aquí y nada por allá. ¡Pum! 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 Pero el equipo te lo ha reído, ¿eh? El equipo te lo ha reído. Sí, hay gente. Hay gente por ahí que te lo ha reído. A la que aquí no hay nadie. A la que aquí no hay nadie. A la que aquí no hay nadie. Voy, voy a por la manía. Que aquí... ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues yo qué sé, porque ya... Llevas bajando 10 minutos. Siente, nos da tiempo de abrir este melón. Vale. Tengo manía con la ropa. ¿Os acordáis del año pasado y el anterior? Sí. Que hubo un apogeo de gente muy bien vestida, sin calcetines. ¡Oh! ¡Qué navia! ¡Oh, qué navia! El tobillo moderno... Ponme una imagen del primer... ¡No, yo quiero verla! ¡No puedo verlo! No, no. Extremadamente bien vestido, sin calcetines. A mí me gusta. A ti te gusta. A mí me gusta. De hecho, a mí es algo que... Me gusta y utilizo. Vale. El dobladillo, dobladillo y... Yo, ojo. Esto no lo critico. A la manía no viene aquí. O sea, yo esto... Te lo puedo llegar a comprar. A mí me parece un poco raro. Los que vamos en moto... No podemos... No, imposible. Ponme... Ojo, pero aquí un detalle. Este ya dice... No, no es Juvanet. Este ya tiene una edad... ¿Qué tipo de calzado es Xavi aquí, no? No, pero fíjate el detalle. ¿En caso así lo es? Se le asoma al Pinky. Claro, es que se le asoma al Pinky y esto es lo que me da mani a mí. El Pinky. Ponme una foto porque... Porque esto es la vergüenza. Ponme la siguiente. ¡Mira! ¡Esto lo puedo! ¡Un hombre! ¡Un hombre no pota enseñar a las miserias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es enseñar a las miserias! Porque tú, el que va a descalzo, pues se ha descalzado. Pero el otro... ¡Qué vergüenza ir a coger un avión! ¡Quítese los zapatos caballeros y enseñarles! Pero eso está bien. No estoy de acuerdo contigo. No te compro. Tony Martínez. No, yo llevo Pinky's. De la mayor empresa de Pinky's del mundo. No, Pinky's, Pinky's. Ah, Pinky's. Pero además llevan como silicona aquí en el lateral para que no se caiga. Son espectaculares. Son fantásticos. El mismo que se ha puesto dos de silicona. Lo mismo. Pues el tema es el siguiente. Claro, ocurre algo. Si tú te pones el calzado descalzo, el Pinky's... Polvos de talco. Ya, pero bueno, polvos de talco. Y en el aeropuerto los polvos de talco tampoco quedan muy bonitos. Bueno, ya tiene una manía. Ya tiene una manía. Ya tiene una manía. Muy bien. Entonces, entonces. Para... Esto de repente ha parado. Vale. O se ven bastante menos. Yo en verano lo voy a hacer. Y ahora lo voy a hacer. Para compensar todo lo contrario. ¿Calcetín por encima? No, no. Cuidado. Ahí lo has dado. Calcetín por encima y el tema. Porque antes, extremada bien vestido, clase y... ¡No, no, no! Pero esto es lo que se está llevando ahora. Cuidado, eh. Cuidado. Además, con el chaqueta. Ponme la siguiente, por favor. Quiero que la veáis. No. No, por el cuidado. Porque esto es de hoy. Esto lo he cogido hoy. Esto se está vendiendo. Es de una firma de ropa que no sé si conocéis. Nike. Sí, Nike. Bastante importante. Y está apostando por esta moda cutre de llevar calcetín por encima del chándal. Que mañana tenéis un invitado que viene muy cerca de esto. Bien. Xavi, Xavi, permíteme que te diga cómo llevar la chaqueta. Sí, sí. También todo... Metida. ¿Sabes cuánto te lo hacía tu madre que ibas al polo y que a tallar cara? A tu test. Dos hostias le daba yo a este pavo. No, no, no. Dos hostias no. Vamos a frenar un momentito porque aquí ocurre algo. A mí me da mucha manía tener los riñones destapados. Esto es muy bueno para que el riñón no te coja el frío. Para que el riñón no te coja el frío. A ver, Toni, no tiene sentido que apuestes por el tobillo desnudo y por la riñonera cubierta. No, no, espera, espera. Y luego en casa, yo en casa siempre es calcetín por fuera del pantalón. Siempre en casa. Eso en la pareja funciona muy bien porque genera siempre un rollito sexual. Un morro. Hay casas que entras que viven parejas que tienen una tensión sexual constante. Estás hablando de mi casa. No, pero es verdad. El calcetín a mí me gusta que me cubra el pantalón. Bien, bien, bien. El mismo día. Por eso bajo primera. Podrías venir vestido, ¿no? Vestido por arriba. Podéis, podemos, podemos. Que el día yo también voy a ver. El versión confinamiento. O sea, cada uno viene como estaría en el confinamiento. Vale, vale. A lo que voy. Ponme la siguiente que la veamos. No, no es casual. Ojo, que aquí el texto lo pone. Neo-chandalero. Modelo neo-chandalero. Ya se le ha dado un nombre a esto, ¿eh? O sea, esto no es casual. Ya le hemos cagado. No, esto te lo has dado otra casualidad. No, no, no. Neo-chandalero modelo. Cuando hay etiqueta ya le hemos cagado. O sea, cuando existe categoría. El uno chandal es complejo, ¿eh? Pero lo peor de todo, lo peor de todo es lo que va a ocurrir ahora. Que el detalle es que ya hemos pasado del chandal y el ama y el calcetín por encima. Ahora encima le vamos a sumar las chanclas. Ponmelo. Mira, esto... Cuidado que este tío... Este está pidiendo la puerta al mercador, ¿así? No. Este tío lleva encima a lo mejor 2.500 euros. Sí, porque la camiseta, ojo, ¿eh? Pero ojo. Y las chanclas. Y las chanclas, ¿no? Así, por hecho, para que tengas, si tienes buen gusto o mal gusto, no puedes... La clase no se compra, ¿eh? No, claro. Pero esto son las típicas chanclas adidas, ¿no? Donde ibas a... A la vecina. 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 Exacto. Y luego, este tipo de piel a mí me... O sea, me recuerda como que huele a ajo. ¿Sabes lo que te conocía? ¿Ajo? Sí. ¿Y no os parece que si le ponemos una riñonera pasaría de moderno a yonki? Sí, claro. Es que, antiguamente, ahora los sobres todos van en chándal. Todos. Ya no sabes de qué estratos os tiran sol. Ah, no sabes, porque antes se identificaba. Ahora no. Es más, antiguamente, el que iba en chándalo era profesor de gimnasia o yonki. Depende si lo llevaba quemado, era yonki, o si no era profesor de gimnasia. Si había china, era yonki. Pero atención, esto no es de freaks. O sea, uno de los sex symbols españoles. Fijaos cómo va. ¿Quieres este? Míralo, míralo. El chándal. Calcetín puertigo. ¿Pero quién es? Abrázalo fuerte. Hombre, Silvestre. Ah, Silvestre. Me he dicho Silvestre en alguna casa que se ha quedado embarazada ya. Es por anunciar el nombre. Y porque no lo ves bailar. Esto te hace... Él te tiene un muelle en la cadera. ¿Has visto que hace... Sí, tiene buen movimiento. Va con un mini, ¿no? Acaba de tener al Sky Rojo. El sofá, ¿no? El sofá, ¿no? El sofá de Sky Rojo. Por cierto, hay que decir. Tener un sofá de Sky. Muy bien. Y en verano ir a esa casa. Verano chulo. Un sofá de Sky. Y en verano chulo. Y se lleva toda la primera capa del Moreno. Vale. Eh... Al tanto a lo que voy, porque las influencers... Es cosa de chicas. ¡Ojo ahí, eh! Ojo ahí. Calcetín clásico. Con tacón. Eh... Que te hace el pantobillo que le llaman. La... La... La pata de elefante. Este te lo hace solo. Aunque no lo haces. El pantobillo fino, esto te hace pata de elefante. Esto es maravilloso. Esto no mola. Y atención. Ya, para realizar el reto. Voy rápido, porque tenemos poco tiempo. Sí. Lo que está poniendo de moda. La chacla de tira. Con tacetines. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Esto es lo que yo lo he llevado por casa. Y es lo más... Esto es incómodísimo. Esto es de dinero de mudanza. Que... Con la primera caja. Y tengo... Yo no tengo esto en casa. Esto... Esto debería tener... O sea, esto debería estar penado. En el código penal... Esto debería ser penado. 65. Y ahora, cuando retoquen en algún momento la constitución, por favor, que tengan en cuenta esto. Porque ya, los chinos, que son muy listos, ya están sacando unos calcetines de estos de guilla. Con el talete. Con el talete. Para potenciar que la gente pueda seguir haciendo esto. No. De hecho, hay unas bambas, creo que de la misma marca que de los de mi chándal. Sí. Que ya es con la forma de los dedos que me da mucho mejor. Sí. La has llevada a mi cuapo. Esta la has llevada a mi cuapo. Es correcto. ¿Sabes quién la conoce con esto? Que es muy común. Que dicen que vamos a ir para correr. Sí, hombre. Para correr, para pilla una piedra, ¿eh? Yo no quiero mucho a David, pero se dio un golpecito. Y lo sabemos, si lo sabemos. Se dio un golpecito. Atención a lo que voy, porque claro, esto dices, esto que me recuerda. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Hay alguien unicorpos? No, el alemán. No, no, no. ¿Ivan? El alemán. El alemán. ¡Eh! Esto es en la gente. El alemán en Mallorca, ¿eh? En Mallorca. Pero, ojo, Dios, es de viejo esto. Cuidado con los viejos. También están yendo como muy a tope. Y los viejos, en vez de poner, lo que están haciendo es quitar. Ponme la siguiente. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! Aquí estamos llegando. Sexy bitches. Buen anuncios. No sabes que te van a presentar, ¿eh? Hostia. No sabes que te van a... Si te vas a poner. ¿Qué carrozas son? Porque... No. Son carrozas. Son carrozas. Son carrozas. Carrozas. Haces super, ¿eh? Y a lo que voy, por favor. Gente que va en chándal, ya para rematar, me voy a saltar varios pasos. Vale. Ponedme al icono de moda de ahora mismo, que es Zetangana. Chándal, Mocasin. Mocasin. A veces con pijama. A veces con pijama también. Muy chupo, ¿eh? Zetangana, uno de los hombres que marca referencia a la hora de vestir. Ojo, ojo Zetangana, que lo está pasando mal. Ponme en plano. Has sacado un disco. No, 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 no. Mira esta cara. Mira esta cara, Dios. No está bien. No, la has pillado mal. Ponme la siguiente, por favor. Mira. Para, para, para la máquina. Es cara de... Estoy pidiendo un espiriten hace mal. Sí, sí, sí. Zetangana. Estoy pidiendo el segundo espiriten. O te pide un euro para ir a Sarrañola, ¿eh? Correcto. Que me he quedado tirado con la moto. Que dice, ¿dónde está la moto? Que le dice, ¿dónde está la moto? Y sobre todo, ¿dónde están los dientes? Que le tiene falta. Eh... Zetangana. Se ha entregado tanto en el último disco de Soy Madrileño, ¿no? Sí, Madrileño. Sí, Madrileño. Que se ha fundido y se ha entregado. Se ha vaciado, se ha vaciado. Así que, por favor, acabamos la sección. Oh, mi señor. Con un aplauso. Un aplauso, ¿no? Pues ya vamos a hacer una hucha para Zetangana, ¿eh? Sí. Bueno, quiero que me haga falta una hucha. Con los ojos de Zetangana no comparto una toalla. Hay una conjuntivitis de paella. Conjuntivitis. Cuidado, ¿eh? Yo no comparto ni una paella, ¿eh? Por cierto, hablando de toallas, esta cosa de gente que va a los hoteles, la toalla al hotel. Esa gente que usa la toalla al hotel como si no hubiera un mañana. No hay... Pues yo, vamos, no he visto, o sea, un momento más desinibido que juntarse el culo con la toalla al hotel. Sí, sí, sí. La gente como si... ¿Cómo no? Es como... Perdona por la expresión. La paja del hotel. Me da igual, me da igual. Lo he dicho rápido, pues... Bueno, pues nada, estos son los melones de Xavi Franquesa. Cada semana nos trae melones nuevos. Melones bollo, ¿eh? La semana que viene viene más tranquilo. Sí. Yo la semana que viene, yo creo que haré la entrada allí un minuto, en el set 1, y te dejaré 24, porque si no... No, no, pero bueno. No, traeré una cosa que podamos compartir entre todos, pero traeré menos, para que no tenga que ir tan acelerado. No, porque yo tengo ansia de que la gente... Hay mucha gente que me ha llamado. Uno, uno, uno. Anda ya. Venga, que aquí acaba bajo primera. Este bajo de primera de lunes, de verdad. Las de dos toda la semana, va a ser mejor, os lo aseguro, de verdad. Xavi. Gracias a vos. No, es que... No, es que... A ver si... ¡Uy! De qué. Hasta luego ya. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Bye! Gracias por ver el video.